Cambiaste el sentido de mi triste existir Me diste nueva vida y te llevaste mi sufrir Nada de lo que haga vale el precio de tu amor Y de regalo me diste al amor de mi vida Que me llena llena de alegría y me da amor y mucho más Que me llena llena de alegría y me da amor y mucho más Música 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 Música